Muy buenas tardes, el día de hoy voy a cocinar un arroz fiesta, pero antes de dar los ingredientes quiero dar las gracias a todas las personas que se suscriben en mi canal y decirles que suscribirse es gratis. Si se suscribe puede estar recibiendo notificaciones de los videos que ponemos durante la semana y gratis. También quiero dar la bienvenida a aquellas personas que se acaban de integrar a la familia, bienvenidos. Gracias por los me gusta que me regalan y por hacerme muy lindos comentarios. También muchas gracias a aquellas personas que le dan compartir a nuestros videos. Ahora voy a dar los ingredientes de este delicioso arroz fiesta y claro que se lo puede llevar a una fiesta también. Como primordial ingrediente voy a usar arroz blanco, es arroz de largo, yo lo compro como jasmine, es asiático este arroz, pero si no consigue arroz asiático puede comprar o conseguir el arroz largo, el más largo que el del regular. Voy a usar tocino, aceite, queso amarillo para fundir, chile morrón verde, si no tiene chile morrón o consigue chile morrón, puede usar poblano, banana, voy a usar plátano macho, sal, agua y leche. Empezamos. Bueno pues lo primero que voy a hacer es poner a hervir agua y luego vamos a proceder con los demás ingredientes y los demás pasos a seguir. Ahorita vamos a dejar que hierva esta cantidad de agua. Bueno pues mientras que hierve nuestra agua voy a empezar a agregar tocino. Este tocino lo voy a dorar y voy a usar su propia grasa para guisar el chile morrón. Aquí se va a quedar este tocino. Y si le gusta mi receta que no se le olvide suscribirse y regalarme y regalarme un me gusta. Ya huele muy rico mi cocina. Puede usar tocino de pavo también. Bueno pues esta agua ya está hirviendo. Voy a agregar arroz, una pizca de sal, aceite y voy a dejar que se cocine, que se vaporice esta agua, que se consuma. La voy a tapar y se va a quedar bajito en la lumbre. Yo le voy a dejar en el número 4. Vamos a taparlo. Bueno mientras sale el tocino voy a empezar a alistar mi chile morrón. Le voy a quitar la semilla y la avenita. Todas las semillas bien limpio. Ahora voy a empezar a partirlo de esta manera para que decore este arroz fiesta. Miren va a ir finitamente. Así vamos a alistar la otra parte de chile. Así va a quedar. Miren que simpáticas rebanadas. Bueno pues ya tenemos listo el chile. Ahora voy a empezar a rebanar el plátano macho. Tiene que estar un poco maduro. Para que no sepa verde. Miren voy a hacer rebanadas. Va a ir en rebanadas. Listo. Bueno pues este tocino ya está listo. Le voy a bajar un poquito. Lo voy a sacar. Y este mismo aceite lo voy a usar para guisar los chiles. El chile morrón. También vamos a guisar aquí mismo el plátano macho. Con esta misma grasita. Miren que bien. Bueno ya quedó. Voy a empezar por el chile. Y aquí lo voy a guisar un poco. Vamos a agregarle un poquito de sal. Solamente muy poco ya que el tocino es salado. Bueno pues estos chiles ya están listos. Ya se guisaron. Se sofreyeron un poco. Miren. Ahora los vamos a retirar. Y este mismo aceite se va a usar para los plátanos. Este arroz sí que va a hacer fiesta. Ahora voy a agregar los plátanos. Bueno pues ya que el arroz se consumió en la agua. Ahora lo que voy a hacer es voy a agregar queso amarillo rallado y leche. Voy a batir. Muy bien. Miren. Y voy a dejar que se consuma nuevamente la leche. Voy a taparlo y a bajarle. Bajito se va a quedar. Bueno pues ahora que ya se consumió un poco la leche. Voy a empezar a agregar los plátanos. Miren que bien. Esto va a lucir súper bien. Miren. Este arroz puede llevarlo a una fiesta. Le aseguro que le va a encantar a las personas que estén ahí. Su sabor es único porque el plátano le deja un sabor. Y también el tocino. Oigan lo saladito del tocino con lo dulce. Usted sabe lo rico que queda eso eh. Vamos a acomodar muy bien los plátanos en forma circular. Vamos a acomodar los que quepan todos. Y encima voy a poner el chile morrón. Miren. Algo así va a quedar. Vamos a poner tocino quebradito aquí alrededor. Miren. Por eso se llama fiesta porque miren que, que alegre parece. Y así más o menos luce el arroz. Ahorita lo voy a probar. Bueno pues este arroz ya salió. Lo dejé reposar por alrededor de 10 minutos. Ahora lo voy a probar. Que se ve muy delicioso. Con las bananas. Miren. Miren que bien quedó. Espero les guste. Y hágame comentarios. Como se le hace el arroz fiesta. Miren que bien luce. Ahorita lo voy a probar. Bueno pues ahora solamente me queda probar mi arroz fiesta. Pero créanme lo que se ve súper delicioso. Miren. 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 El platanito macho. Ay que rico quedó. Oigan. Miren. Con el tocino. Saladito un poquito. Vean que tiene muy buen sabor el tocino. Miren. 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 Así con esos cuadritos pequeñitos de tocino. Con lo dulce del plátano. A mi me encanta. Miren. Miren. Por eso se llama arroz fiesta. Porque la verdad. Que hace fiesta en su boca. Miren. 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 Súper delicioso. Miren. Espero lo pruebe. De veras, de veras. Porque está súper, súper yummy. Pues los dejo. Yo me voy a seguir enfiestando con mi arroz. Hasta el próximo video. Bye.